MOSI se ha convertido en ese pequeño espacio en el que nuestra comunidad puede aprender y apreciar los avances tecnológicos de hoy en día, como es el caso de la exposición de drones que se está llevando a cabo. Los drones son robots automáticos que reemplazan al ser humano, son completamente funcionales. Ellos pueden reemplazar a los seres humanos en situaciones donde nosotros no podemos llegar. Por ejemplo, tenemos unos que son subenergibles, así que podemos entender y apreciar más cosas del océano y aprender sobre presurización y cosas así. También tenemos otros drones que pueden ayudar en desastres naturales a otros países que a veces no tendríamos esos recursos disponibles en un momento. Esta nueva tecnología llama mucho la atención, pues pueden ser usados en infinidad de tareas que el humano no puede o no quiere realizar. Es la primera vez que hacemos una exposición de este calibre. El objetivo es traer la tecnología y hacerlo más accesible para el público, que realmente este tipo de material y tecnología no se ve en el público. La exhibición comienza hoy, julio 6, y sigue todos los días hasta septiembre 13. Con gran variedad tecnológica, MOSI mantiene sus puertas abiertas para la comunidad, así que los exhortamos a que sea parte de este maravilloso lugar.